Las cuatro paredes De nuestro hogar No eran suficientes Para aguantar Llevábamos dentro algo más Picaba la curiosidad Las cuatro paredes Cayeron ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Y el mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Ahí íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Y ahora sabemos Cómo ir a volar Y nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, eh, oh Bailaremos con el miedo El miedo Oh, eh, oh La generación del viento Del viento Esto acaba de empezar ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Solo somos tú y yo Bailando así ¡Ay, ay, ay! Es lo que me gusta A mí, acaríciame Tú lo que sos tuyo Sé lo que es vivir A ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez ¡Ay, ay, ay, ay! Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver que se me queman ¡Ay, ay, ay! Somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más ¡Ay, ay, ay! Sintiendo que soy para ti Abraza de fulgaste Dale, no me suelte Llego el tiempo de los besos ¡Ay, ay, ay! This one got the club going crazy Big Ali and Daddy Yankee Y con su limumba Nuestro amor y rumba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No puedes cielo Yo soy fuego Vamos a ver Quién se va a quemar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bailando así Pidiendo más y más ¡Ay, ay! Sintiendo que soy para ti Abraza de fulgaste Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú Y yo Bailando así Pidiendo más y más ¡Ay, ay! Sintiendo que soy para ti Abraza de fulgaste Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! Sumba casi, de lo sé ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dos olito dicen que quieres de mí Acaínciame ¡Ay! ¡No lo acabes, no vuelves Lo a repetir A ritmo y al movimiento No te ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Te fueres siempre Te cerro, yo soy fuego Vamos a ver quien se va a quemar ¡Somos tú y yo! Bailando así, pidiendo más y nada A los dos, sintiendo precipitar Abrazame fuerte, dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Y yo, bailando así, pidiendo más y nada A los dos, sintiendo precipitar Abrazame fuerte, dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Nella testa, un buco nero Spendo soldi per sentirmi più leggero Nuovo show, spettacolare Su un'isola di plastica e mezzo armare Faccio migliore foto ma il vestito uguale In 15 secondi ci si fa annoiare Mi ricordo più che cosa devo fare Ci sto prendendo questo col dimenticare Senza problemi, senza pensieri Con l'insalatina per restare leggeri Senza problemi, senza pensieri La posto oggi ma una foto di ieri Tra molti fa lo stress, delirio universale Ma sto solo non pensare Il mondo finirà, non ti deve preoccupare Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale Senza pensieri, nessuno vuole problemi Solo fake news e clickbaiting, baby Laureato col 110, brava Ma mandami foto dei piedi e sorrido Solo sedativo, acquisto compulsivo Roba che non serve, ma voglio per primo Per fare il figo dovrei chiedere un fido Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo Senza problemi, senza pensieri Come effetti a esaminare i canzoni Senza problemi, senza pensieri Abbiamo terra, piatto e cieli Tra molti fa lo stress, delirio universale Ma sto solo non pensare Il mondo finirà, non ti deve preoccupare Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale Non pensare, non pensare, non pensare Lascia stare Ti fa male, ti fa male, ti fa male Dico sì, ma non so più chi sono La gente mi parla, ma capisco solo La gente mi parla, ma capisco solo La gente mi parla, ma capisco solo Bella sola con le amiche, ma quando basta sorride Le chiedo cosa vuoi da bere, mentre mi bevo ciò che dice E bevo un altro cuba libero e perdono la connessione Sto come un meteorito e verso la collisione Mi pensa che di barbiccio tutta la collezione Voglio solamente scartare la confezione Se mi vieni a cercare, solo l'estate non vale Se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare Se ti dico che arrivo, poi non arrivo Non ti arrabbiare È colpa del vino, è colpa del mare Mi sta già non fare E mi viene a cercare 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 Le bide tue amiche non sono sincera Ti han detto che io faccio casino in quartiere Ma stai tranquilla, non devi temere Ti giuro che sono un cattivo ragazzo verbeno E colo sull'Apple mentre aspetto tue notizie E guardo lo schermo mentre il cervello mi frizze E tu metti il cuore solo su Instagram Mi twitter e spezzi il mio cuore E vuoi mille pizza Se mi vieni a cercare Solo l'estate non vale Se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare Se ti dico che arrivo, poi non arrivo Non ti arrabbiare È colpa del vino, è colpa del mare L'estate non vale Mi viene a cercare Mi viene a cercare Mi viene a cercare Mi viene a cercare E pibe E puoi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No raga, no ci credo, adoro! ¡Vi seguo dagli inizi! ¡Mi fate una storia! ¡Suscríbete al canal! ¡Foto con l'ambo, giri con la Crio! ¡Fumi un pacchetto, pero mangi bio! ¡Dici alle amiche che ti ho scritto io! ¡E che ti ho chiesto di andarcene a Rio! ¡Dipo tre mila storie! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.